Música Sí, buenas tardes, gracias a Dios se dio la oportunidad de clasificar y como te lo decía, confiando en Dios todo se da Sí, pues como te digo, dejándoselo todo en las manos de Dios y Dios obra siempre para bien, nunca para mal Pues estar ordenados como el problema lo había pedido, estar compactos, estar siempre atentos a lo que ellos hicieran Y pues nos surtió, pues dimos lo mejor de nosotros y pues ahí está el resultado Sí, pues ahora a borrar esta página y a seguir trabajando porque ahorita viene el mejor partido que es contra México Y pues hay que ganarnos el pase del Mundial Sí, pues a mis padres, a mi madre y toda mi familia que siempre me está apoyando y pues para ellos es esta notación Música